Hola amigos, un excelente día, les habla Nubia de su canal Jardín Vida Amor. Amigos, quiero contarles algo. Resulta que el batido que yo me tomo de manzana con espinaca, pues es excelente para nuestras plantas. ¿Cómo no va a ser excelente si las manzanas, ellas contienen vitamina A, vitamina C, B, B2, B5, B12? Amigos, es una excelente vitamina. Ellas nos ayudan para prevenir, fortalecer los huesos, tienen calcio, fósforo. Ahora quiero contarles de la espinaca. La espinaca contiene vitaminas A, B, C, ácido fólico, hierro, minerales, en fin. Una cantidad de vitaminas. Y como yo lo tomo, amigos, yo tomo este batido acá, se los muestro. Esto es el residuo de ya colado. Pues, amigos, es excelente. Un día estaba tomando y dije, bueno, voy a echarle acá, voy a agregarle a mi planta millonaria, porque estaba, se la estaba comiendo la babosa. Entonces, mire, amigos, acá, quiero mostrarles, miren estas hojitas que están saliendo, nuevas. Entonces, este batido que yo me tomo es ideal, ideal para las plantas. Y este residuo yo no desperdicio nada, amigos. Lo voy a agregar ahí a las plantas. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Este se lo coloco acá, remuevo un poquito la tierra, el sustrato, y se lo coloco ahí. No pasa nada porque es algo muy natural, algo demasiado bueno. Bueno, si es bueno para nosotros, para nuestro organismo, este batido, cuánto más para nuestras plantas. Bueno, resulta que yo tengo acá esta macoyana, roble llana, que está un poquito como... Bueno, primero voy a cambiarle de maceta, porque está muy pequeña, pero ella ha estado un poco como triste. En fin, pasó la florescencia y sí le están naciendo hojitas, pero está como muy feita. Entonces, yo quiero hacer algo, darle también de mi batido. Miren, este no lo rebajé, porque no veo la necesidad. Entonces, lo colocamos ahí. Igual quiero hacer algo. Acá, este residuo le coloco canela en polvo. Lo revuelvo. Canela, ese es el residuo que quedó, de la manzana, de la espinaca. Y se la voy a agregar a esta, a esta matita que tengo por acá. Y cuando ya coloque el riego, se va absorbiendo, para que siga más bonita mi plantita de jade. Con esta. Bueno, igual ahorita le remuevo más, le remuevo más. Y ella va a seguir muy, 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 muy bonita. Y así, amigos, así, este maravilloso, maravilloso batido, también sirve para todas. Le voy a colocar a este zingonio, que está recién ahí trasplantado. Le voy a colocar a esta Tradescantia nanu, que ya pasó la fluorescencia. Y está un poquito como triste. Ya vea que ya salió. Entonces, eso les cuento, amigos. Y voy a colocar más batido de este, a otras planticas que están como estancadas, como que no han querido progresar. Le voy a colocar, ese genial batido que yo tomo. Bueno, amigos, eso era lo que quería contarles en el día de hoy. Espero sea de mucha utilidad. Y nos vemos en otro video, amigos. Muchas gracias por observar. Bendiciones. Bendiciones.